Aunque nos hayamos alzado a dos patas, vivamos entre hormigón y retoquemos nuestra imagen, seguimos siendo los mismos animales que un día tocaban con su piel la tierra, perfectamente adaptados a su entorno y a los demás seres vivos con quienes cohabitaban en un equilibrio perfecto. ¿Qué nos ha pasado? Entonces, para tratar así a nuestros compañeros los animales, ¿en qué momento nuestra especie se distanció tanto para tratarlos como inferiores? El hombre no ha querido armonizar su relación con el resto de seres vivos, sino ratificar su prepotencia en el planeta. Paradójicamente, por donde pasa la raza humana, todo se deshumaniza, es decir, se vuelve más cruel, más tirano, más negro. Nuestra especie no solo no ha buscado la forma de alimentarse sin necesidad de matar, sino que además existe un sector de la sociedad para quien la muerte, el sufrimiento, el encarcelamiento, la humillación y el maltrato animal han acabado siendo un motivo de gozo y disfrute perverso. Las demás especies han pasado de ser seres vivos, valorados en la misma escala que nosotros, a ser objetos a los que observar tras las vitrinas. Se han convertido en juguetes para los más pequeños, que tiramos cuando ya no nos entretienen. Se exhiben en escaparates para que podamos degustarlos, jugar con ellos hasta la muerte, incluso sacrificarlos cuando nuestro espectáculo ha acabado. Los menores presencian tanta atrocidad bajo la mirada tranquila y orgullosa de sus progenitores y de la sociedad en general, mientras contemplan tanta barbarie en estado puro, graban en sus cabezas las imágenes de dolor de un hermano y lo naturalizan, como si se tratara de una diversión lógica e inocente. Además, tras todas estas acciones perversas, se nos ocurre llegar más lejos aún y seguir con su infierno, pegándolos, tirándolos a la calle, hiriéndolos, matándolos de hambre y de sed, torturándolos y asesinándolos. Y por si esto fuera poco, no condenamos estas acciones con justicia, sino que las penas por maltrato animal son mínimas. Otras veces ni siquiera se aplican. De tres meses a un año de prisión para los maltratadores. Pero jamás ha pagado un ser humano por ello. La máxima pena que se le infringe al causante de hacer de la vida de un animal un verdadero infierno es el desembolso de una mínima cantidad de dinero que no alcanza para recuperar la salud y el bienestar de la víctima, teniendo que hacerse cargo refugios, protectoras y particulares. Seguro que tenéis mil ejemplos en la cabeza. Nos vemos cada día en la prensa. Caza, animales abandonados tras las navidades, sacrificios de animales en la calle, bajo el sello de fiestas, cultura y tradición, carreras de galgos, cacerías, peleas de gallos y de perros, tauromaquia, etc. Un gran etc. Todo vale para divertir la enferma mente de muchos. Y todo vale para ganar dinero. La hegemonía del dinero y, por ende, del consumo ha puesto por encima del derecho animal los intereses económicos. Todo lo que da dinero, vale. Esto es el triste lema. Pero entre tanto caos, existen soluciones, formas básicas e imprescindibles para avanzar, volviendo a ser más humanos y recuperando esta expresión como algo positivo y constructivo. La educación es preciso e imperativo. Incluir en los temarios de enseñanza primaria y secundaria contenidos que conciencien hacia el respeto por cualquier ser vivo. Incluso de forma transversal, introducir este valor de amor y respeto en cada una de las asignaturas para que los más peques de la casa crezcan con el principio de que los demás seres vivos tienen el mismo derecho que nosotros a una vida digna y feliz. La legislación, sin leyes que penen con dureza el maltrato animal en todos los ámbitos, nadie se tomará en serio esta cuestión. Y la justicia. Es necesaria una implicación total de la justicia en la estricta aplicación de las leyes que se vayan aprobando en este sentido. No estamos hablando de delitos menores, sino de actos de desequilibrio y sadismo que llevan en muchos casos al ensayamiento y cualquier apelativo que nombre de alguna manera la crueldad humana en su estado más puro y aterrador. Somos cada día más y más fuertes y unidos los que luchamos por la abolición total de todo lo que signifique maltrato animal, desde el abandono hasta la tortura, humillación y asesinato de cualquier animal. Los que aborrecemos las brutales tradiciones por las que España es tristemente reconocida en todo el mundo y que solo sobreviven con el dinero que mueven unos pocos. Los que alzamos la voz por la dignidad existencial de todos los seres vivos. Y esta voz debe llegar alto y claro a quienes no solo tienen el poder de dirigirnos, sino que tienen el deber de escucharnos. En esta voz estarán representados los rugidos, los ladridos, maullidos y chillidos que han venido siendo silenciados y que solo nos tienen a nosotros para defenderlos. Humanos, quitémonos los zapatos de la inconsciencia y volvamos a sentir que somos parte de la naturaleza, sintiendo que los animales son nuestros compañeros. Dejemos en el pasado esas prácticas bárbaras y crueles y no hagamos de la tortura y el sadismo nuestra diversión ni nuestra tradición. Reconozcamos que no son cosas, sino seres vivos que sienten como nosotros. Otros países ya lo están consiguiendo y nosotros, todos juntos, vamos a conseguirlo. Debemos conseguirlo por ellos. Nuestros hermanos que un día nos respetaron y nos amaron y hoy nos temen. Nuestra lucha es vuestra responsabilidad.